Tú brillas, brillas más de lo normal, no hay sombras, no hay colores oscuros. Tú brillas, brillas más de lo normal, no hay dudas, todo es transparente. Las horas solo pasan por tu lado sin tocarte mucho, dejándote espacio, como un susurro con sumo cuidado. Porque tú brillas, brillas más de lo normal, como un aullido rompiendo la oscuridad. Y todo es un baile de disfraces mientras yo me fijo en todo cuanto haces. No debería, no debería mirarte, pero hay algo extraño, algo inexplicable. Es que tú brillas, brillas sin placable. Tú brillas, brillas sin placable.